En el municipio de Granada se vienen trabajando diferentes proyectos de interés social para adquirir viviendas gratuitas. Es así como en el sector de La Paz se viene desarrollando el proyecto Hogar Juvenil Campesino, con 40 viviendas gratuitas, de las cuales 25 ya han sido asignadas a la ciudadanía, con un costo aproximado de 44 millones cada una, donde los beneficiarios de las casas las adquieren sin costo alguno. El programa de las 6.000 viviendas gratis se iniciaron en el año 2012, bajo la formulación. A ejecutarse como tal inició en enero del 2015, febrero del 2015. Este tuvo una suspensión aproximadamente de 6-7 meses, por el motivo de que tuvieron que hacer una revaluación en la cimentación. Viva es el encargado a nivel departamental para ser el gerente integral de todos los proyectos. Este tiene la función de hacer supervisión al proyecto, contrata al constructor y al interventor residente. La vivienda consta de 45 metros cuadrados, con dos habitaciones, cocina, baños y sala comedor. Normalmente la construcción se entrega en obra gris, pero por la propuesta presentada por el contratista, se entregará con sus respectivas puertas, pisos, baños y cocinas enchapadas. La obra está prácticamente al 100% de su ejecución. El contratista la entrega a Viva, Viva la entrega a Fonade, que es el supervisor ante el ministerio, y Fonade de Alaval para que Viva la entregue al municipio. El municipio hace custodia este, mientras con el ministerio se le entregan a los beneficiarios. Las viviendas son asignadas por medio de los listados que maneja el Ministerio de Vivienda con el Departamento para la Prosperidad Social, beneficiando a las personas víctimas del desplazamiento forzado y que no cuenten con ninguna propiedad, para así poder acceder a las viviendas de interés social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!